Muy buenas noches mi gente, saludándolo, ¿cómo estamos? Feliz lunes, inicio de semana mi gente, aquí está el power, vamos arriba mi gente, vamos a compartir el live de una vez, mándale por los grupos, estamos encendidos ya, con el power, aquí anda el flaco señores de incendio, el árabe ya, potente, potente, vamos arriba, mándalo por los grupos, aquí está, mañana, mañana, malo mono, y el fricar, los saludos Pedro, adiós muchachas, que lo que, llegando y compartiendo, ahí está Mario Feliciano de Nicaragua, José René, liberando, llegando y compartiendo, licenciada, Jamie, o Jamie, Servón, ahí está ella, encendido, o Wilton Otañez, Guarayan Castillo, Isamar Faña, llegando y compartiendo, vamos a compartir, vamos a compartir, hoy es lunes, inicio de semana, y el power encendido, Susana Fernández, saludos, saludos, Susana, ahí está Susana Fernández, Robert Andy, saludos Robert, Elena López, también, llegando y compartiendo, Elena, vamos a esto, Diango Antonio, Elizabeth Rodríguez, encendido, Elizabeth, Wilmary Rodríguez, también, saludos Wilmary, Mayroby Pérez, llegando y compartiendo, Eudini Torres, desde Puerto Rico, Elibe Torres, llegando y compartiendo, Night Free Luna, desde el Brown, ahí está, así inicia el power, mucha gente, ahí encendido, compartiendo el live, mandándolo por los grupos, activando la campanita, mandando sus estrellas, ya las estrellas están activas, mi gente, manden sus estrellas, pónganse el virado, vamos a ver cuál va a ser primero, en ponerse el virado de esta noche, ahí está Rafael Gómez, llegando y compartiendo, Guetta Méndez, Liz Lady Rosario, ahí está, Vistila, Frías, Fernando, Marte, que lo que, Corniel Héctor, ahí está el hombre, dice en día, Robert Andy Pérez, saludos con el power, ahí está el árabe, está ericando los brazos, Argeny Mejía, que lo que, Argeny, compártelo, compártelo, estamos encendidos, ay papá, al nombre de la farmacia nacional, la mejor farmacia de San Francisco, de Macorís, la farmacia nacional, con todos los medicamentos que usted necesita, llame al 588-0707, envíen su receta y su seguro, por ese mismo número, por WhatsApp, y en lo que usted llega, ya está autorizado y si no, se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia, la farmacia nacional, a nombre de Smile Light Natural, los productos, belleza y limpieza de Smile Light Natural, llame al 829-366-1495 y póngase a vender y a usar los mejores productos, belleza y limpieza, de Smile Light Natural, la cabaña Sabel, en la carretera San Francisco-Villatape está la mejor cabaña del mundo, la cabaña Sabel, con piscina, con jacuzzi, con wifi, con su potente silla, acertado de la tarjeta de crédito, ahí está la cabaña Sabel, aquí viene el primer cuatazo de la noche, de Rafael Gómez, que me manda 50 estrellas, Rafael Gómez, ahí está la primera estrella de la noche, rompiendo el hielo, el hombre, uniéndose adelante, adelante con lo poderoso, Rafael Gómez, Sorangi, Rodríguez, saludos Sorangi, vamos por aquí, por el camino vecinal, es Rabo de Chivo, vamos para ver para donde vamos ahora, una noche, tranquila, la gente sin cuarto ya, pero aquí andamos, Carlos Torres, dímelo Carlos, ahí está el primo, encendido, ahí está el primo, Juan Holguín, saludos Juan Holguín, Fabiola Fernández, saludos Fabiola, a el nombre del Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud, ponga su salud en manos, los mejores especialistas, los mejores médicos del país, del Centro Médico Siglo XXI, calle Duarte, San Francisco de Macorí, este el Centro Médico Siglo XXI, los estudios del corazón, la resonancia magnética, laboratorio, los mejores especialistas, Centro Médico Siglo XXI, Wender Periel, al nombre del Dr. Ramón Román, también urólogo, el mejor urólogo del país, el Dr. Ramón Román, también el Centro Médico Siglo XXI, el edificio profesional, el tercer nivel, ahí está, el Dr. Ramón Román, urólogo, el que me puso ready de los riñones, papá, ahí está el Dr. Incendido, vamos al Power, vamos a ver el flaco aquí incendido hoy, el flaco activo, Jeffrey Mejía, llegando y compartiéndole, Omar Bon, ahí está Omar Bon, Máximo Félix, saludo, llegando y compartiendo, Carlos Villalobos, llegando y compartiendo, Soria, ¿qué fue? ¡Pues dímelo! Jesús Barbí, saludos Jesús Barbí, Cristo Flacosta. Vamos a esto, 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 manden sus estrellas, mi gente, compártanlo en YouTube, activa lo que, activa la campanita, ay mi niño, que lo que, dejen su comentario en YouTube, le damos incendio, síganos en Instagram, en TikTok, también en X, activa Twitter, estamos por el alto de la Javier ahora, Samir Gutiérrez, saludos a mil, Samir Gutiérrez, incendio Samir, ahí, ¿eh? ¿viste, viste? ¿eh? Dorina Ramos, saludos, Fide, llegó Fide, carajo, vamos arriba, ¿dónde está lo poderoso de este like? No lo veo, ¿dónde están los García? ¿dónde están durmiendo? ¿dónde está? Pontilla, Huikelli, Roda, Mario Francis, Roda se ha dado una perdida, ¿y será que a la otra caro le quitan el teléfono? Igual que a la Real, ¿qué fue lo que pasó con ese primo? Elian, Elisa Margarita, José Peralta, ahí está José Peralta, encendido, Soribel, 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 Soribel Camuñoz, ahí está el primo, viene, otro puestazo, aquí de 50 estrellas, de Cristina, Rosario, Cristina Rosario, que me manda 50 estrellas, encendido, Cristina, gracias por las estrellas, Cristina, Ángela Salazar, ahí está Ángela Salazar, encendía Ángela, seguimos, seguimos, Rafael Gómez, el hombre encendió la para de una vez, en sus primeras 50 estrellas, ay, 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 Florival Fernández, que me manda un comentario de estrellas, tengo que comprarle la estrella, que me la mando, quizás no me gustan a mí en comentarios, ¿no? Es encendido, pero está bien, es un comentario, ahí está María Rodríguez, que es lo que María, Eddie Ortiz, llegando y compartiendo, Eddie Ortiz, Eduardo Gómez, o Guzmán, que es lo que, aquí viene de Venezuela, Carlos José Ruiz, el flaco en la casa hoy, con el árabe atrás, los muchachos encendidos, Dulce María Alejandrina, Alejandro Báez, el hombre del grupo, Gavín Fernández, inmobiliaria, para comprar su casa, su apartamento, grupo Gavín Fernández, sí señor, ahí está Dixon Gavín, esperándolo, para venderle su casa, apartamento en grupo Gavín Fernández, al nombre de Glenny Paca, para comprar su ropa, de marca buena, de calidad, o nueva, de Glenny Paca, sí señor, acaban de llegar, nueva mercancía, mi gente, en esta semana, pasen por allá, Duarte, esquina 8, número 43, ahí está, de Glenny Paca, encendido, vendiendo barato, ropa, en 50 pesos, en adelante, así que ya saben, Arlenny Gómez, saludo, Blanquito Perla, Jeffrey Bonilla, llegando y compartiendo, Jeffrey Bonilla, Rafael Feliciano, acto aquí, Argeny Gómez, el toro está libre, ustedes saben que el toro pasó, el fin de semana entero, Brulein, Araiza Pascual, ahí está, Rafi Díaz, Pantaleones del Gros, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, manden sus estrellas, mi gente, su superchane YouTube también, estamos encendidos en YouTube, Juan Manuel, ahí está de Jarabacoa, ahí está la gente mía de Jarabacoa, gente dura ahí, el manager de Buga Roche, ahí está, ahora dicen que fue Roche, la negra Mendoza, saludo a la negra, ahí está Cristóbal Acosta, desde Panamá, Cristóbal Acosta, llegando y compartiendo, la negra Mendoza, llegando y compartiendo, Rafael Feliciano, llegando y compartiendo, Carolina Polanco de La Guaranaca, llegando y compartiendo, Carolina, aquí está el flaco en la casa, ustedes saben que hoy es el lunes, el lunes, la gente debilitado, este fin de semana, se tropean, tú sabes, bebiendo mucho romo, mucha cerveza, y ya tú sabes, Eric Polanco, saludo a Alexander, Alexander de Estados Unidos, vamos a dos estrellas de Estados Unidos, Ariel, Moreta, saludo de San Cristóbal, saludo hermano allá, y esto, que es esto, que es esto, oye primo, deje su loquera, para no bloquear, que es esta baje, que es esta baje, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y en el fuertazo aquí, de Andiel García Rosa, que me manda 50 estrellas, Andiel García Rosa, ahí está Andiel García, cuidado, Darquira Payano, llegando y compartiendo, de Nueva York, Angélica Rodríguez, ahí está, Sonibel Muñoz, el negro Mendoza, dime a ver el negro, y en otro fuertazo, de 20 estrellas, de Jairo Gutiérrez, Ortiz, Jairo Gutiérrez Ortiz, y de Firpo, dímelo, Morenito Medina, vamos por aquí, a ver la libertad ahora, y en el fuertazo, Jairo Gutiérrez, Ortiz, ahí está, 200 estrellas, me manda Jairo Gutiérrez, ahí está, Elena López, sí, Elena, si Bobby lo manda, ya tú sabes, Carolina Polanco, qué es lo que, encendido, ustedes saben, yo soy loco de caco, no se pongan, hasta ahí rodiendo, hey, Leomar Bon, saludos, Leomar Bon, ajá, como así, Jairo Gutiérrez, me manda, 203, encendida, ahí brillante, reluciente, Jairo Gutiérrez, qué es esto, vamos, flaco, Wendy, digamos, dímelo, juega, lo que, la gente de Dora, de los guachimanes, Luisa González, saludos Luisa, Erick Polanco, al nombre de la farmacia nacional, Smiley Natural, en la cabaña Sabel, centro médico siglo XXI, el doctor, Ramón Román, urólogo, en el mismo centro médico siglo XXI, edificio profesional, tercer nivel, ahí está el doctor, Ramón Román, urólogo, Grupo Camín Fernández, y de Glenny Paca, vendiendo barato, mi gente, ahí de Glenny Paca, encendido, de Glenny Paca, sí señor, ahí está, Ray Rodríguez, que me manda, 20 estrellas, ahí está, me gusta saber, y, 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 es un problema, hermano, imagínate, eso es un lío, Joel Mercedes, ahí está, me manda, 200 estrellas, Joel Mercedes, Joel Mercedes, Oldby, Otañez, también, Oldby Otañez, que me manda, 50 estrellas, seguimos, mi gente, gracias por su aporte, ayuda al canal, y eso, que le den gracia a Dios, que nosotros andamos aquí, que si nosotros andamos aquí, te digo, ya te si hubieran o no hubieran otro pecho, y a veces que, pues tú supiste, que los ánimos, como que se elevan un poco, de ambas partes, de los ciudadanos, y de ellos también, y tú supiste, Ray Rodríguez, me manda, 20 estrellas más, ahí está, gracias hermano, Blanquito Perla, los tablazos, que nosotros hemos evitado, y la gente, que se han saibado, por nosotros, no son una, ni dos, ni tres, todo hay que bailar, y sabe, lo que yo le estoy hablando, vamos arriba, Víctor Mota, el viejo, yo no sé, el viejo pasó la vela, no sé lo que ha pasado con el viejo, yo no he puesto a ver el viejo jamás, en la vida, el viejo, un sacapié, a Neo de allá, la saluda a Neo, y Noel Abreu, llegando y compartiendo, Anthony Tejada, ahí está, Johanny, Johanny, papá, todo por aquí, la zona de Dar y Luz, papá, de Smiley Natural, papá, ahí está Dar y Luz, es incendio, todo bulto, ajá, Anthony Tejada, te gusta la vuelta, compártelo entonces, si te gusta, no se ha come solo, le manda tus estrellas, si te gusta, mandale, Francesca Ecolástico, llegando y compartiendo, viene un fotazo aquí, de Ray Rodríguez, hoy me manda a ver, uy, ya tú sabes, Ray Rodríguez, mira, lo que pasa es que yo te voy a decir algo, real, ustedes saben que a veces, cuando se está tratando con borrachos y cosas, es un problema, hablar con borrachos, entonces, cuando van al Bravo, principalmente, en la esquina de gusto, siempre hay gente que están tomando, entonces, cuando le quitan un motor a una gente, o algo, tú sabes que no lo va a coger bien, además de que está tomando, aún tanto sano, no lo toman bien, borracho, ya tú sabes cómo, entonces, ya ellos saben todos los domingos, que ellos van para allá, entonces la gente, usted va para un establecimiento, no se pare en el medio, pare su motor bien, para que no tenga problemas, párelo bien, tranquilo, los vehículos también, ahí los vehículos, ahí se me un lío, cuando ellos llegaron, y yo no había llegado, ahí se me un lío, porque ellos fueron dos veces, se me un lío ahí, ya para que vamos, ahí hubo botella, y hubo de esto, luego fue que ellos fueron temprano, entonces yo llegué, y prendí ahí, cuando yo volviendo, no me voy, ya era irrecorrido, pero yo fue porque me llamaban, que había un lío, y yo fui huyendo para allá, por eso era que ellos estaban llevando, todos los motores, de esa forma también, es que, chacho, ahí había demasiada gente, y la gente se para en doble parking, la gente, el que va transitando en un vehículo, tiene que durar tres horas, va a cruzar, porque ellos están bebiendo, y ellos no le paran, a que usted vaya a cruzar, a ellos no le importa, a usted lleve un dolor de barriga, si usted quiere llegar rápido a su casa, si a usted la mujer lo va a matar, no le importa nada de jabón, entonces ahí es que está el problema, pero, yo tampoco quiero verme muy defendedor, de esta gente, porque también ahorita, me dicen que yo, soy un lambón de ellos, pero ustedes, yo los conozco a ustedes, ustedes me tienen a mí, ya tú sabes, cuídalo con lo que pasó aquí, vamos a ver aquí, retiro de los, yo los conozco a todos, yo sé, vamos a ver aquí, muchachos, se tiran los muchachos aquí, vamos a ver, ahí está, 680 estrellas, encendía, gracias a la gente mía, llegando y compartiendo, ahí está, Orvio Otañez, Flor Concepción, saludo Flor Concepción, Máximo Félix, ahí está el primo, vamos a ver, aquí se desmontó todo el mundo, Elsa Gutiérrez, saludo Elsa Gutiérrez, ahí está él, se viene un cuatazo de 400 estrellas, de Wikelin Hernández, llegó el hombre, llegó el hombre, Wikelin Hernández, que siempre está activo, me manda 400, Ray Rodríguez, ahí está el primo, Chris Meiling Beato, saludo Chris Meiling, Ana Polanco, Salud Urbana Polanco, ahí está llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, Ah, porque tú te crees que, Ah, pero oye, oye, yo, 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 yo estoy sin ánimo, allí fue cuatro likes, yo hice, no fue uno, ni dos, fue en cuatro, tú ves que es fácil, y el día de hoy trabajando también, en esa página, esa página me agota muchísimo, ustedes ven que esa página, eso es minuto a minuto, una noticia, una noticia, una noticia, usted cree que es fácil, no es fácil, yo nada más no hago esto, pero hay perros, que nada más hace likes, yo no, ahí está el primo, que están todos bien ahí, con los muchachos, todo bien ahí, hay perros, que no tienen nada que hacer, que el perro nada más hace esto, yo nada más no hago esto, ustedes ven, hay que me siguen las páginas, ¿sabes lo que yo les estoy diciendo? ay no, ya yo no me voy a voltear, tú espérate que yo me volteara para acá, adiós, adiós, lo que te hago, espera que yo me voltee para mociar, como un loco, seguimos en el power, güey, dímelo, ¿cómo tú estás? Incendido, Kendrick Rosario, ahí está Kendrick Rosario, manda tu estrella, Kendrick, aquí están los muchachos, Alberto Gutiérrez, saludo Alberto Gutiérrez, del Cigreyes, vamos al tío, estamos al tío, Alex Báez, llegando y compartiendo, el hombre de la farmacia nacional, la mejor farmacia nacional, con todos los medicamentos que usted necesite, llame el 588-0707, de la farmacia nacional, Smile Light Natural, los mejores productos que se limpian, Smile Light Natural, ahí está Darry Lundle, en el 829-366-1495, de Smile Light Natural, en la cabaña Sabel, en la carretera San Francisco, Villatapia, está la mejor cabaña del mundo, la cabaña Sabel, con piscinas, con jacuzzi, con wifi, con su potente silla, aceptando con la tarjeta de crédito, ahí está la cabaña Sabel, seguimos por la parte alta, mi gente, por aquí, parte alta de la ciudad, Héctor Santana, llegando y compartiendo, Héctor, como vienen ahí con los chicuelos, tenían su papelo, sus papelos, todo en orden, qué bueno, Ana Iris, encendía Ana Iris, Rubén, qué es lo que tú dices, llegando y compartiendo, muévame las estrellas, muévame las estrellas, muévame los superchines YouTube, he encendido mi gente en YouTube, 86 mil suscriptores y contando, qué duro, qué duro, Alex Valle, qué es lo que dice este, qué es lo que es, hay power, hay power, hay power, tranquilo, Víctor Mota, dale pa' acá, ven, dale, no le pares, coge un vuelo y arranca pa' acá, si tú estás pa' afuera, ven, 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 ven pa' tu tierra, muchachos, pa' que no te pases como a la oración de Alahazá, me extraño mi tierra, que viva Santo Domingo, uy, 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 qué es lo que dice este, Anthony Tejada, carajo, los guaguaguá, santísimo, ahí están ellos, Anthony, Angélica Rodríguez, ajá, Rosmey, oiga lo que es, vamos a ver ahí, los muchachos encendidos, a nombre del Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud, Centro Médico Siglo XXI, a nombre del doctor Ramón Román, urólogo, el mejor urólogo del país, el doctor Ramón Román, en el Centro Médico Siglo XXI, edificio profesional, tercer nivel, ahí está el doctor, Ramón Román, el que me puso ready, como bulto, encendido el doctor, papá, de un día pa' otro me puso ready, ya, que power, Héctor Santana, saludo Héctor Santana, en nombre del grupo, Gabin Fernández, y de Glenny Paca, a la que compre su ropa barata, de marca, de calidad, en de Glenny Paca, con un huevo mercancía, mi gente, acabada de llegar esta semana, de Glenny Paca, propa en 50 pesos en adelante, en la Duarte, esquina oso, ahí número 43, está de Glenny Paca, pasen por allá, encendido, Julie Mota, vamos a ver, mis 100 estrellas, hasta el momento, seguimos con power, poquito a poquito, sumando estrellas, poquito a poquito, pero que dice, Lucero Brito, no sé, no leí bien eso, José Manuel, el saludo José, no sé, no lo pude leer, se fue, Carolina, dímelo, estamos por aquí, con la parte alta, de la ciudad, Oje David, también, ahí está Oje David, Ana Iris, Paulino, Miriam y Acevedo, saludo Miriam y Acevedo, con el power, Homer Sánchez, ahí está Homer, Homer Homer, a los José Ruiz, explícamole señores, y a Carlos José, lo que significa, no bulto, por favor, que es venezolano, y no entiende el idioma, nosotros, denle un, denle un pequeño tic, de los refranes de nosotros, a que vaya entendiendo, y vaya cogiendo, el acento, por ahí, vamos a ver, aquí me mandaron, 99 estrellas, ahí está, Llover y Mena, ahí está Llover y Mena, que me manda, 99 estrellas, Llover y Mena, ué, uniéndose a los poderosos, encendido, blanquito, Marta Valdés, a toda, encendido, ué, el gole, reinoso, ay, ay, ué, los muchachos, la estación, ay, José Manuel, dímelo José, Smiley Núñez Díaz, Francisco, perdón, vamos para arriba, todo ahora, Joel Reynoso, en mi cama, en mi habitación, Esteban José, dímelo, ay, el linda león, encendido, encendido, un bombillo, uy, mi niño, que es lo que tú dices, ¿qué es lo que tú dices? ¿qué es lo que tú dices? ¿qué es lo que tú dices? Yadier Luis, saludos, Yadier Luis, Fredo Almonte, la Real seguro tiene que estar durmiendo la resaca de ayer todavía, Real, el muchacho amanece en la calle los fines de semana, César Leal, saludos, César Leal, Manuel, ahí está Starling Núñez de Cuba, saludos, Angélica Rodríguez, vamos a ver mi gente, mandando su estrella, mandando su estrella, vamos a ver las estrellas, eh, Mayeril B. Acevedo, José Manuel Alba, ¿qué es lo que dice José Manuel? Angélica Rodríguez, viene el portazo aquí, de Wikeling Hernández, Wikeling Hernández, me manda 200 estrellas más, Wikeling, encendido, Wikeling, Héctor Santana, muy bien, muy bien, seguimos sumando estrellas, y a Wikeling sacando el pecho, moviéndome las estrellas, he encendido, Francis Santana, Yardín Rosario, Wilmin Pérez, ¿qué es lo que es Wilmin? Kirsi de la, eh, Kirsi de Jesús Cruz, ahí está ella, bueno, mucha noticia hoy mi gente, en elfirio de la noticia punto com, el portal, con más power, síganos en Instagram, en el TikTok, también en X, antiguo Twitter, suscríbase al canal, activa la campanita, y deja de su comentario en YouTube, van a su super chat, estamos encendidos, mi gente, por todos lados, por todos lados, a Real Martínez, saludos Real Martínez, Andy, Almanzar, tiene fotazo, Yanira, Cierta Gracia, no sé, vamos a ver, vamos a ver, y de García, y de García, dime, y García, y García, esa es una de las García, muy bien, el fotazo aquí, de la Chori García, apareció la Chori, le dio permiso al hombre, de verdad, oh, oh, ay, la Chori García, 200 estrellas, de verdad la cosa, oh, mira, apareció desde que él dijo que le da permiso, Junior Piquete Abreu, dime el Junior, oh, así es la vaina, Alfredo Almonte, de Salud, Alfredo, Héctor Santana, Héctor Santanita, ay, 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 mía, cómo, oye, allá, la gente mía, creo que la gente mía, encendía, vamos, mi gente, uno hacia los festivales de estrella, encendía, hoy, hoy es lunes, por la noche, entonces en vivo directamente de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte República Dominicana calentando el brazo la Chori, si señor vamos arriba vamos a esto vamos a esto Yadier Luis Castillo que es lo que es Yadier Luis Angélica Rodríguez Angélica Rodríguez ay, ay, ay perdón Gómez que es lo que usted está sazonando ahí con el nombre mío, vamos a ver y dime, que es lo que está sazonando ahí con el nombre mío, dime, cuidado yo soy una brujería, yo estoy con Dios no intenten eso en casa no cojo ni eso ni eso cojo Mili Díaz, saludos Mili Mili Cándida Grullón, saludos Cándida Grullón ahí está ay, yo me quiero hacer uno voy para ya hacerme un tatuaje gratis ahora Karen Rosario, saludos Cándida Grullón Karen Rosario Karen Rosario es es, qué ester, esterlina taveras e incendio más de tus estrellas mi gente que es lo que dice a ver que lo dice Ah, que como yo me llamo Ay, pero pa' que ella quiere saber el nombre ¿Quién fue que preguntó ese dato? El filo, no es que yo me llamo Pa' que ella quiere saber el nombre privado Me van a mandar un vaina Va a mandar hasta la cédula ¡Pues, juqueado! ¿Qué es lo que dice? ¿El mensaje de hoy cómo es? No, que no es roben, que el escritor uno es fuerte Ah, los palos fuertes, dice el juqueado hoy Que no es roben, dice el juqueado El juqueado Incendía el juqueado La Chori García aquí Que me manda 20 estrellas más La Chori García Incendía la Chori Alfredo Almonte Si ella está preguntando el nombre mío Para mandarme algo Dáselo con tu cédula Que yo te la mando Seguramente es para eso que está preguntando En nombre mío Joel Vimena Saludo, Joel Vimena Joel Vimena Uepa, papá Ahí está Jairo Gutiérrez Que me manda 20 estrellas más Incendido Ahí está Jairo Gutiérrez Atúa 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 Yanira Altagracia Saludo Yanira Altagracia Cuidado Francisco Javier Saludo Francisco Ángel Martínez Ay, ay, ay A Neudi Santana Ay José Liminaya Ahí está José Liminaya William Pérez Ana Iris Paulino Llegando y compartiendo Ana Iris Al nombre de la Farmacia Nacional Smile Eye Natural La Cabaña Sabel Centro Médico Siglo XXI El doctor Román Ramón Román Urólogo En el mismo Centro Médico Siglo XXI Ahí está el doctor Ramón Román En el tercer nivel Edificio Profesional Del Siglo XXI Hay nombre del grupo Gabin Fernández Inmobiliaria También de Glenn Nipaca Para comprar su ropa De marca original De Glenn Nipaca Encendido De Glenn Nipaca Con Nueva Mercancia Mi gente Duarte Esquina Hostos Ropa A 50 pesos En adelante Mi gente De Glenn Nipaca Ahí está Jeffrey Reyes Que me manda 99 estrellas Jeffrey Reyes Gracias hermano mío Jeffrey Reyes Siguen llegando Las estrellas Siguen llegando Los aportes Gracias Gracias Por el apoyo Encendido Hey A mí A mí Es un super chat YouTube Saludos A mí Es mi hermano A mí Es un super chat YouTube A mí A ver Tengo que joderme El nombre De él Tengo que mandarle Par de salud Al primo A mí Un super chat ¿Quién fue que era yo Fide ahora? Dime Dime ¿Qué es eso? ¿Qué opino yo De lo que hizo Roche? Ay imagínate Tú que yo no ande En esos bajos mundos Yo Imagínate Esos son pleitos Entre ellos mismos Entre Maco y Kakata Uno no puede opinar En eso Porque Tú hay que bajar Esa vaina De esos Esa gente Sabe que algo Se le va a pegar A mí no se me pega Nada de eso No se me pega Un petozón Ni un botellazo Ni nada de eso Yo no voy a dar Esa vaina Imagínate Todo el que ande En esos mundos Sabe a lo que va Angélica Rodríguez Saludos Angélica Rodríguez Jennifer Martínez Ay Dios mío Carmelina Tavares No Jesús Vazí Que lo que Jesús Vamos. Comparte el like, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo. Que hoy anda el flaco, ya tú sabes. Hay incendio el flaco. A ver, no hay gente hoy en las calles, la gente está borracha. Milady Díaz Toribio, ahí está el Power del año, muy bien, nominado, Alcázar. Ah, no, verdad, El Soberano. Verdad, que lo cambié en el nombre. Arnete, no, Nieve, saludo, Arnete, Nieve. Sí, señor, a mí pudieron darme esa vaina del Power del año. Sí, señor. Yadiel Martínez, saludo, Yadiel. De lo que. Ay, ay, ay. No, hombre, es que yo voy para allá. El Soberano mío son ustedes, señores. Yo no ando atrás de premios, ni atrás de que nadie me esté reconociendo, más que ustedes. A mí no me interesa que cualquiera de Juan de los Palotes de la capital me esté reconociendo a mí, yo no ando nada con eso. Señores, yo gano más con el cariño y el apoyo de mi gente que siempre me ha mantenido aquí. Ese es el Soberano mío. Yo, señores, esos son estatuas vacías, señores, esos son premios vacíos. Oye, dime tú, eso a veces tú sabes que hasta ha comprado, eh. Esos premios así hasta ha comprado, eh. Entonces, no creo en esa vaina. Soberano mío son ustedes ya, encendidos. Sí, señor. Claro. Carolina Polanco. Saludos, Carolina. Tiene puestazo aquí, Andier García. Ahí está. Wilmir Pérez saluda a Nevis Santana. Y yo te digo una cosa, estamos aquí. Ay, ay, ay. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver, entonces. Marcos López. Mariani Pérez. Saludos, Mariana. María Valentina. ¿Qué es María? ¿Qué es María? ¿Qué es María? Estamos por aquí ahora. Miguel Abreu de Santo Domingo. Dímelo. Santo Domingo en la casa. Ay, mi primo, que está mangando lo de él. El hombre está mangando lo de él. Claro. El hombre está ahí haciendo su diligencia. Ven tranquilo. Haciendo su diligencia, el primo. Isamar Faña. Saludos, Isamar. Isamar Batista. David García. Vamos a para los pinos ahora. Vamos a los pinos, muchachos. Uy. Ahí se fue. Ahí volvió. Como siempre. El flaco en la casa encendido aquí. David García. Llegando y compartiendo. Mándenos las estrellas. Vamos a completar la 20 mil y algo. Vamos, 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 vamos. La 20 mil y algo. La 20 mil y algo. Vamos arriba. Mándenos los puestazos. Vamos. La chica Javier. Llegando y compartiendo. De lo que es. Es lo que tú dices. Ahí está tú. Roberto Rosado Vargas. Gracias, hermano. Sí mismo. Tú ves el premio. Ajá, Fide. Imagíname. Pácalo por aquí. Entonces, así. Ya tú dices, Fide. Eso de lo de la antena. Porque tú quieres. Ya tú no pudieras ni decirlo. Eso ya. Ahora tú sabes. Eso es así por aquí. Jelfi Reyes. Saludos, Jelfi. Ya yo me sorprendo cuando no se va. Si no se va, yo me sorprendo. Para que tú tenga una idea. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Descansa Angélica Rodríguez ya. Susan. Y tú no vayas, que tú no vayas, que hablas. Otra cosa. El diablo. Susan. Qué azar. Esa vayas. Ay, Dios mío. Caponi, denle el P. Saludos, Caponi. Eh, José Manuel. El de la Cielo. ¿Qué tal si no está bien? El de la Cielo. Un día 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 de la Cielo. Vamos a ver, aquí estamos en la Espirula. Los pinos, la ¡Ay! ¡Wey! ¡Ay, ay, ay! ¡Isamar Faña! ¡Saludos, Isamar! ¡Ah, todo va por aquí, señores, con tu joyo! ¡Rafelina Toribio! ¡Estamos andando durísimos estos joyos para acá! ¡Vamos! ¡Antonio y Javier! ¿Qué es lo que es? ¡No, no tenga miedo! ¡No tenga miedo! ¡Ay, ya! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, ya! oscar de la cruz vamos a compartir el live vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a compartirlo compártame las estrellas, compártame las estrellas, me lo veo lento, me lo veo lento manden su manden, no será ladrar que tú vienes ay mi madre, toda esta piedra este es el asfalto de para acá, un reguero de peñones ay mi madre, ay 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 yo quiero ay que lo que es mi bro, es el primo con la samurái, diablo tenga tiempo no veo una samurái como este perro, saliendo de todos estos hoyos, a toa, bloqueando, esquivando hoyos, cuántos hoyos, mi gente, ahí está, gracias, miren, miren, ay santa, ay mi madre, Jesús María qué es lo que está pasando a todas las estrellas me mandan en el avión, Kendry Rosario me manda 99 estrellas, Kendry, encendía Kendry, Kendry Rosario a no, es Kendry de Jesús, que tú estos brincos no me james Kendry de Jesús, 99 estrellas, seguimos, vamos a llegar a 2000 y pico, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, uy eso está cerrado, eso están construyendo para allá, eso está cerrado allí, uy, eso está cerrado allí, están construyendo los badenes allá adelante sí, sí, es por aquí, es verdad, vamos ahora, nos vamos a poner volar, Señor ah, ok, Jéreme y Severino, saludo Jéreme y Severino, Héctor de Jesús, saludo Héctor de Jesús, lo dejamos votado, a ver que aquí se va la señal, a ver que aquí se va la señal, el árabe te va a cortar, te va a cortar, te va a cortar el árabe, Henry de Jesús, desde Italia, me lo mandó en euro las 99 estrellas, muy bien, muy bien, en euro, papá, Jairo Rosario, saludo Jairo Rosario, ¿qué? 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 ¿pasó de verdad? Más tarde, Manuel Torres, saludo Manuel Torres, Luis Núñez de la USA, saludo a USA, López Ander, ve, ve, está cerrado esto también, ve, yo lo dije, están arreglando todo eso ahí, para atrás de nuevo ahora, llévense de mí, yo ando todo los joyos, yo ando más los joyos con la policía aquí en Macorís, antes de que de la vuelta, ve, no pasa nada, ni la guaga, ni el camión, ni los motores, ni nada, yo se lo dije a ustedes que están trabajando, eso ahí no pasa, oye, ni el camión pasa por ahí, esa rumbe de arena que hay ahí, eso está cerrado ahí, llévense de mí, que ustedes, yo ando más que ustedes en la calle, ahora la gente que hay toda la vuelta para atrás, oye, Jimmy Peña, que lo que, ay, vigen a la Instagram, si está sano, ay, mi madre, ay, mi madre, ay, mi madre, madre, para atrás de nuevo, ay, mi madre, 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 Juan Pérez, saludos del Bronx, saludos al Bronx, mande sus estrellas ya en el Bronx, vamos al power, uy, voy, a ver, para ahí, me voy a hablar, ya, la naigadura ya, Albert Peña, saludo a Albert Peña, ahí está, ay, Manuel Luna, saludo a Manuel, vamos allá, Yajaira Galvez, adiós mi niña, adiós mi niña, como tú estás, ver allá la niña, allá en la ventana, adiós mi niña, bien, William Pérez, nos fuimos. Uy, primo, es lo que es, primo, está juzgueado, el primo juzgueado. Julián y Fernández, saludos a Julián y Fernández. Valga Nicol, saludos Valga Nicol. Yo estoy bien, y tú. Yo estoy bien, gracias a Dios. Bueno. Erick Mejía, llegando y compartiendo, los hombres ahí, Manuel Capuzano también, Darga Iván, y Dios, Daniel Estrella, wow, Daniel Estrella, wow, Daniel Estrella, que tú estabas metido, Miguelino Ortega también, encendido Miguelina. Anden sus estrellas, mi gente, que seguimos en el pago, va para Víter Valle ahora. Máximo, ideal, Hilario. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está Belty Jerez. Joel Méndez, me manda un fuertazo aquí, Joel Méndez, o Mercedes, no, Joel Mercedes, 200 estrellas, me manda Joel Mercedes, gracias, hermanito mío, se le agradece, brillante, reluciente, brillante, con el pago, el hombre, uniéndose a lo poderoso, Mario Ventura, Jonathan de la Cruz, Juan Carlos José, Joel Méndez, saludos, Joel Méndez, saludos, Joel Méndez, con el power, Juan Valdez, siguen llegando las estrellas, gracias por el aporte, mi gente. Seguimos con power. Anderson Caponi, saludos, Anderson Caponi, Eudy Morillo. Eudy Marte también, saludos, Eudy. Y Eudy Beliar. Vamos a ver la calle principal aquí, de vista al valle. Vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, con la señal, por ahí, mediatura o la de acá. Y Eudy. Dice aquí, Solange Pimentel, saludos de La Vega. Gracias, ya La Vega. Eduardo R.D. Belki Jerez también, llegando y compartiendo, Belki Jerez. Desde El Bron, saludos a El Bron. Oye, Lázaro, ¿qué hay que salir ahí no? ¿Se fue la señal? A ver, ¿diós no es la señal? Se frizó aquí, tú verás. ¿Qué hay que salir? Se paran los mensajes. ¿De acuerdo? Chats. Que parecó brujo. Se fue la señal, ahí, seguimos. Bueno, bueno, pues acá, de acuerdo. Un trago, un barco, un 20, Chato. ¿De acuerdo? Ya tú sabes Sandro Brito Saludos Sandro Brito Seguimos para abajo Marta Pérez Hasta aquí me trajo el río En la noche de hoy Cuídense y lo quiero a todos Nos vemos mañana En otro recorrido con la policía Mañana martes Después de las 10 Cuídense y lo quiero a todos Bendiciones, descansen Bye bye Si se le tiran seguimos Ah bueno Vamos a ver este último Vamos a ver este último Vamos a ver este extra Estevin López Saludos Estevin López Ahí lo está revisando El panista Que estén todos ready Todo bien Jimmy Peña Llegando y compartiendo Jimmy Todo bien ahí Con el pan Entonces tiene todos Sus documentos Que bueno Ahí está entonces El ARB Si señor Los muchachos Ahí encendidos Hoy Robert Vargas Llegando y compartiendo Mi gente Adiós Lombrices Adiós Dice el panor Bendiciones Mi gente Adiós 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 Me voy Me voy para hoy lejos Con el power Se despide Por el día de hoy Ahora sí Me voy Bye bye Adiós 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 ¡Gracias!